fue espectacular, ante un equipo base que venía en racha, nueve de nueve, había sacado Argentinos Juniors, y ayer lo usé, demostrando que tiene potencial, logró vencer por uno a cero, con un gran gol de San Pedri, aunque me quedan algunas dudas, en todo caso, que después vamos a analizar con respecto a la posición de San Pedri, pero bueno, no hay bar, y con eso estamos felices porque a la FIFA se van los alegatos. Absolutamente de acuerdo, para mí, de entrada, te digo que un poquito adelantado San Pedri, pero da lo mismo, alguna vez que nos toque, ¿no? Pero fíjate que en el juego Católica, bueno, habíamos hablado ayer de cómo visualizábamos el partido, antes de la expulsión de Auche, Católica estaba esperando, el que tenía la posesión, el que tenía el control del juego a través de la pelota, era argentino, después expulsan a Auche en una jugada, te diría ingenua, sí, obvio, de 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 entrenamiento, cuando te enoja y tira una patada, y y eso evidentemente cambia el contexto del partido, se queda con uno menos, Católica en el segundo tiempo hizo varias modificaciones que fueron propositivas, por momento se quedó con línea de tres, me gustó el ingreso de todos, excepto el de Felipe Gutiérrez, que me parece que todavía le falta, estuvo mucho tiempo fuera, hay que darle tiempo, solo lo debe entender Poyet, es un futbolista que va a dar, pero pero me parece que entró en una marcha menos, bueno, físicamente, no 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 se le veía muy rápido, no no tomó muy buenas decisiones, pero pero el resto, Valencia, que sigue siendo fundamental cada vez que ingresa, Güell, que tuvo que ingresar también por apuro, Ampuero en la defensa, me gustó lo de Católica, sin hacer un gran partido, me parece que fue un triunfo copero, que por momentos defendió bien cerca de Ituro, se regrupó, cuando tuvo que administrar la pelota, también, estos partidos así se ganan de de esa manera, a veces de boquilla, a veces demorando, no sé, yo creo que está todo permitido mientras sea parte del reglamento, hay que tener ese oficio, esa experiencia, y futbolísticamente convirtió el gol que argentino no pudo, que al final fue, se fue con todo, pero pero me parece que en línea general es Católica fue más a partir de la expulsión de Auche, inteligente, me gustó, insisto, me gustó mucho el ingreso de de Valencia, y de hecho, es más, la jugada para mí, el el gol de Valencia, no hay fuera de juego, y el de San Pedro, un poquito adelantado podría ser, claro. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, de hecho, bueno, la verdad es que ahí, yo creo que estaba mal posicionado el guardalíneas, si tú te figuras, te fijas, perdón, está en una posición que no era la adecuada para tener la mejor impresión. Totalmente, totalmente, pero bueno, ganó y se y se metió nuevamente en la en la disputa, por lo menos tiene la la ilusión de de clasificar, y eso es súper positivo, porque como lo dijo Poyet hace hace un par de fechas, no no parecía que que no levantaba, despertó en el momento justo, y ya tiene tres triunfos en en línea. Don Nico. Un partido, un partido, bueno, un partido sobre todo de mucha tenencia, donde los equipos jugaron prácticamente un ajedrez, en términos de querer bloquear al al rival, y me parece que en ese sentido, Gustavo Poyet le agrega algo a a lo que había mostrado Universidad Católica en los últimos años, eso de sacar el partido adelante, al margen de la de las distintas implicancias, porque uno decía, pero si están con uno más, Católica debería ser más superior, más dominador, pero es difícil ser dominador frente a un equipo como Argentino Junior, que se queda en terreno propio, que entrega el dominio del balón, pero que cuando lo tiene, lo administra de tal manera que el rival no puede hacer prácticamente nada, entonces me parece que que entre las dos posibilidades, Católica optó por la mejor, por la paciencia, lo hablábamos ayer, tuvo paciencia Universidad Católica, y esperó del minuto en que podía dar el ser paso, lo hizo, y luego aseguró un resultado, yo no sé si pasaron tantas zozobras en los minutos finales, me parece que que es más un tema de. Ah, súper bien parado. Sí. Sí, 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 me 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 dio la misma impresión, porque claro, tuvo el balón, tuvo la posibilidad de ser Argentino Junior, pero creo que no hicieron demasiado, no lo hicieron de pasar demasiado apuro a a Matías Dituro, eh, en general, eh, creo que es, creo que es un triunfo súper valioso, eh, por obtenerse en calidad de visitante, eh, por remontar ya definitivamente, eh, esta mala racha, esta tendencia con la que comenzaba Católica en la Copa Libertadores, pero por sobre todo por esa chapa de equipo copero que está alcanzando a la Católica y que le puede hacer muy bien en en su futuro internacional. Sí, me parece que lo último que dice el Nico es lo más importante, esa chapa de equipo copero, que es lo que pedíamos a Lucé, y que no lo había sabido demostrar, y el equipo copero se se ve en un montón de cosas, eh, hablábamos ayer de cómo se iba a presentar el partido, algo decía el Baza recién, en los primeros minutos, y Católica sabía que Argentina lo iba a esperar, y buscaba la fórmula de de sacarlo un poco, eh, inclusive, ralentizando el juego, muchas veces se se daba la acción de que tanto Fuentes como Huerta, esto al inicio de 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 cualquier jugada, quedaban al costado de Ituro, casi en la misma línea, al fondo, y salían jugando de ahí, haciendo que que Argentinos Junior de dos, tres pasos para adelante, y demoraban, y si y si tenían que hacer muy muy lento el juego, lo hacían para tratar de buscar el espacio, eso es táctica y y y tiene que ver con preparar un partido sabiendo de de cómo lo iba a plantear el elenco argentino. Después, cuando cuando el Nico dice, al final, no te generaron ocasiones de gol, nunca estuvo en peligro, claro, Católica se replegó, esperó, pero nunca dio los espacios para que puedan rematar de media distancia, para que te ganen la espalda a los laterales, o o para que estén cayendo en el centro constante, de cierta forma dominaba el partido sin tener la pelota, se estaba jugando como quería Universidad Católica, y eso creo que son los principales méritos de este partido, y y y volvemos a hablar un poco lo lo que planteamos lo que planteamos ayer respecto al partido de Calera que jugó con una de las potencias de Sudamérica y compitió, ahora Católica juega con el equipo que mejor se había visto en el grupo, y no solo compite, sino que le gana. Entonces, no era futbolístico, no era intensidad, tenía que ver con esa actitud en la que tú te tienes que parar en la Copa Libertadores de América, y creo que por fin lo está entendiendo Universidad Católica, ya vamos a hablar de lo que pasó en la jornada ayer con con otros equipos, pero al fin lo entendió, y esa es la forma, si no se trata de ser vistoso solamente, se trata de saber competir. Se trata de ser inteligente, y yo creo que ahí también hay un gran mérito de Poyet, porque en los partidos donde el equipo estaba en crisis, se veía que no había un completo dominio táctico del entrenador sobre las acciones que ocurrían en la cancha, se veía a veces un equipo largo, malas coberturas, espacios de recorrido que eran muy extensos, pero ayer incluso en en un minuto cuando decide ir por el partido, hace un cambio táctico, y y saca fuente y queda una línea de treatra, ¿cierto? Eh que se transformaba en línea de cinco cuando eh el cuadro de argentinos se venía. Nos faltó algo, Rodri, nos faltó algo que se sobrepone a a la situación de Marcelino Núñez, ¿No? Y a la a la situación de Marcelino Núñez que tiene que abandonar el terreno de juego y era pieza original en el esquema ingresa a Wett que que ha sido cuestionado. Y a Wett lo hace muy bien, le da equilibrio en esta oportunidad, porque muchas veces hemos dicho que su aporte es un poco pasmoso, ¿Cierto? Que tal vez no está a ritmo internacional. Ayer demostró todo lo contrario, y la católica fue un equipo paciente, donde incluso pudo hacer movimientos tácticos importantes el técnico Poyet y le resultó, y le resultó porque yo creo que ya esa conexión de la convicción que hay entre el cuerpo técnico y los futbolistas se está dando, y eso es positivo para la católica. Les propongo escuchar al Nacho Saavedra, que ayer fue uno también de los jugadores importantes en el elenco eh cruzado, esta victoria que los deja segundos con seis puntos a tres del líder que es Argentinos Juniors y con dos partidos a la vista, el Nacho Saavedra la noventa y dos punto nueve y el triunfo de la católica. Los dos equipos ninguno había tenido ninguna clara, estaba un poco trabado de el partido, bueno, con la con la expulsión se descomprime un poco más el el juego, ellos también son un gran equipo, tienen mucha intensidad, entonces era difícil entrarles, pero creo que nuestra mentalidad, lo que hemos propuesto, y bueno, también un poco la la expulsión, por eso pasa tal vez el el que ganemos el partido. El futuro creo que no hay que pensar en eso, hay que pensar en el día a día, eh, en que trabajemos bien, que lo sigamos haciendo todos juntos, venimos de de tres buenos partidos, de tres buenos resultados, creo que que lo importante de estar unidos es que sigamos eh captando lo que nos pide el profe, que eso nos va a llevar al triunfo contra las nacionales. Para mí fue fue justo el triunfo, sí fue un triunfo muy apretado, o sea, después de la expulsión, nosotros tuvimos todo el rato la pelota, ellos casi no llegaron, tuvieron los 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 balones detenidos, que un poco fue a lo que jugaron, y creo que que sí fue justo, después de de la expulsión se se equipara, después de la expulsión de nosotros se equipara un poco más el partido, pero la verdad es que nosotros tuvimos una, la hicimos, el partido fue muy así, fue muy intenso, fue muy trabado, fue de poca llegada, y nosotros tuvimos una y la logramos hacer, así que eso es lo importante. La palabra del Necho Saavedra, la noventa y dos punto nueve, y se siguen dando también buenos resultados para Católica, porque en el duelo del grupo que enfrentaba a los colombianos de atlético nacional con nacional de Uruguay, empataron cero a cero, me cuesta criticar a la situación de los colombianos porque ellos están viviendo un momento muy singular, crítico en su país, que lo ha sacado de la competencia, ayer el partido se jugó en Pereira y hubo muchos problemas, no dejaban salir a los jugadores de Nacional de Montevideo, se retrasó una hora, estuvo a punto de suspenderse, los propios jugadores de Nacional, a pesar de no tener público en el estadio, con todo lo que viene en las calles, estaban muy impactados, bueno, y al final empataron, cero a cero como local, suma un empate y una derrota como local, más la victoria con Católica, no le quedan partidos como local ya Atlético Nacional, y quedó con cinco puntos, la Católica tiene seis, y ahora, claro, va a enfrentar como visita a los uruguayos la próxima semana, y luego recibe a Atlético Nacional en un partido definitorio el veintiséis de mayo en San Carlos de Apoquinto. Yo creo que todos sus factores, junto con el alza futbolística, han ayudado a la Católica. No 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 quiero presentar lo de lo de Atlético Nacional como una excusa, pero es evidente que desde que ocurrió el estallido social allá en Colombia, el nivel del equipo bajó, y la competitividad de los equipos colombianos también, porque se ha visto en en otros duelos. Hay un par de detalles que me gustaría profundizar ahí, Baza, y tienen que ver también con lo de Puch, primero, que para mí fue, ante un árbitro que era tremendamente histriónico, una expulsión gratuita, ¿No? No tenía para qué hacer eso, no entiende la calentura, pero es tan relevante Puch que no dice por qué hace esa estupidez del antes del árbitro si sabe que lo pueden expulsar. Bueno, finalmente terminó expulsado. Y lo otro, cómo la Católica aprendió, por ejemplo, a controlar a Florentín, que acá en San Carlos de Apoquinto se dio un festín, y ahora verdaderamente, por lo menos cuando estuvo cargado una orilla, tanto el Catuto como el Chapa, no lo dejaron actuar. Pero partamos con lo de Puch, Baza. Sí, bueno, lo de Puch es que no tiene mucho más que analizar, evidentemente una irresponsabilidad, una una jugada que que es totalmente evitable, sobre todo, bueno, un tipo de experiencia, hipotecódico por momento, el resultado del equipo, pero bueno, son cuestiones que que ocurren, el el futbolista siempre sabe, sobre todo un futbolista de experiencia, cuando comete un error. El el debe haber sido, el vestuario ya debe estar, de haber estado arrepentido de de la situación. Después lo que lo que dijiste del del de Atlético Nacional y del del aspecto social, digamos, nosotros lo vivimos de cerca, en el estadio social en Chile, entonces son coyunturas que de pronto pueden ocurrir y que sobre todo en en Sudamérica o en Latinoamérica están están ocurriendo a menudo y y bueno, eso conlleva quizá el que decrezca el rendimiento de un equipo y y Católica lo está aprovechando de buena forma, adentro de la cancha competitivamente. Lo que lo que sería. Estaba basa de una manera, te voy a contar un detalle, porque se dieron un montón de patadas en el de con nacional, con nacional estaba muy caliente y de hecho cuando parte el partido, Vergesio, que el capitán de nacional, le emplaza al capitán colombiano, le dice necesitamos más empatía de ustedes, somos compañeros de profesión, porque en el fondo la pasaron horrible en el hotel, el partido estuvo muy tensionado, muy friccionado, con dos expulsados en nacional, que no van a poder estar ante la católica y que son titulares, expulsaron, aquí te lo tengo agotado, a a a Cándido y a Carvallo, que son dos jugadores que fueron titulares con la católica la vez pasada. Bueno, si es lo que pasó con Junior y River también, que un momento tuvieron que detener el juego porque estaban llorando a los futbolistas por todos los gases lacrimógenos que estaban fuera de la del estadio, o sea, evidentemente hay algo ahí que 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 está ocurriendo a nivel social y bueno, es complejo. No, quería destacar lo que había dicho Edson y que entre bromas yo lo decía por el grupo ayer de de en nuestro grupo de WhatsApp, que tiene que ver con que se puede competir, es que se puede competir, y mira, todos los que hemos hemos conversado durante este estos quince minutos que llevamos de programa, del partido, y lo que dijo Nico, Partido Inteligente, Edson se regrupó más cerca, por momentos tuvo la pelota, controló el juego desde el sin tenerla tanto, fíjate que todo lo que estamos hablando tiene que ver con actitud, y con estrategia, entonces nadie habló de, no, es que el equipo se vio demasiado intenso, no, y y recuerdo que alguna vez el Tati Buljoasic también lo dijo, uno de los factores tiene que ver con eso, con a veces inocencia táctica, a veces querer ir como loco a buscar el resultado, y una cuestión volitiva, actitudinal, que Católica la tuvo ayer, y que la tuvo Guachipato, que ya vamos a pasar a hablar sobre eso, entonces si lo pudiste hacer dos veces seguida, porque también fue la semana pasada ante ante Nacional, es porque eres capaz de hacerlo, para mí ese es el resumen de del partido de ayer de Católica. El resumen de un partido que termina entonces con victoria uno a cero, voy a repetir cómo está el grupo de Católica, primero Argentinos Junior con nueve, luego la Católica con seis, le restan dos partidos, uno de local, con Atlético Nacional, que va a ser el último del grupo, y la próxima semana visitando a Nacional de Uruguay, allá en Montevideo. Tercero está Atlético Nacional con cinco, y último Nacional con dos, y por supuesto ya bastante alejado de la posibilidad de clasificación, pero podría estar soñando todavía con Copa Sudamericana, y ese es el ímpetu, el espíritu con el cual va a enfrentar a la Católica la semana que que entra.